Saludos amigos, ¿cómo están? Yo soy Paralogía Israel Romero Salinas Y estoy de regreso después de 12 días de haber estado muerto en el más allá Les habían avisado por medio de un comunicado que había perdido la vida Me habían encontrado muerto en mi casa Y todo fue real, realmente morí hace 12 días exactamente Lo que pasa es que varios agentes de la CIA y del FBI Entraron a mi casa y me dispararon Pero nadie me puede derrotar Porque nadie me puede vencer, ya lo he dicho Así me disparen, me manden un misil, una bomba atómica, un proyectil Nadie me puede derrotar porque yo siempre puedo resucitar Y bueno, pero bueno, eso no es lo importante Lo importante es hablar de que estoy de regreso Y de que justamente quiero decirles que la muerte es algo hermoso Es lo más bonito que hay estar en el más allá Y yo estuve en el más allá Y vaya que me llevé varias sorpresas Como por ejemplo Cuando morí en el más allá Yo, cuando tú mueres reencarnas Y eso es una trampa Pero yo no reencarné Yo realmente fui al más allá Porque sé cómo evitar las etapas de reencarnación Entonces yo fui directamente al más allá Y lo que encontré ahí fue increíble Me encontré a Jesucristo Me encontré a un duende comiendo con él en una mesa así grande Era, era, el lugar era rojo así con fuego Y con un río hermoso donde había unas nubes Y el diablo estaba ahí también sentado Entonces Jesucristo me recibió con un abrazo Y luego me incitó a darle un regalo al diablo, a Satanás Entonces recuerdo que yo le di este regalo Que tenía una envoltura así de color morada Y cuando abrimos Cuando Satanás abrió el regalo que yo le había dado Y que Jesucristo me lo había dado como bienvenida A mi nueva vida en el más allá Pues fue algo muy hermoso Lo que abrieron ahí Fue una especie de instrumento de tortura Porque en el más allá No existen los conceptos del bien ni del más allá Ahí en el más allá eres libre Y puedes hacer lo que quieras Ahí no es como aquí en un sistema que te dice ¿Qué tienes que trabajar? ¿Qué tienes que hacer esto? Allá en el, allá no hay reglas Allá en el más allá es como una anarquía Donde se puede hacer todo Y de hecho vi como unos demonios Estaban torturando a personas Las estaban golpeando y así Ese tipo de cosas Y allá eso no es malo O sea que si allá alguien te cae mal Puedes hacerle tú cosas muy malas a esa persona Porque allá puedes hacer lo que tú quieras Puedes ser quien tú quieras Allá simplemente tienes que Tomar la oportunidad Antes de que el otro tome la oportunidad Contra ti Incluso Pude ver como el demonio Se llevaba a un niño Que traía un globo rojo A un cuarto Y bueno Ahí pasa de todo Entonces Este El infierno El más allá Es un lugar Donde se puede hacer de todo Y no hay consecuencias No hay No Es un lugar que está más allá De los conceptos Del bien y del mal Y cuando estaba ahí gozando Me estaba tomando una cerveza Con Jesucristo Y el diablo Y dije Ah que bonito el más allá Si todos los humanos estuvieran aquí Jamás se querrían Ir de ese lugar En ese lugar Puedes hacer todo lo que tú quieras Lo que te puedas imaginar Incluso yo le di unos latigazos A Jesucristo Lo agarré así Ah Lo agarré y le di Y después Al final de acabo Jesucristo se terminó riendo conmigo Porque ahí en el más allá Se trasciende El dolor El bien y el mal La tristeza La pena Todo se trasciende Y se Se convierte En Felicidad Entonces Yo simplemente Este es un mensaje Para decirles Que estoy de regreso Pero el mensaje Es para decirles Que no le tengan Miedo a la muerte Que allá Les espera Una vida Hermosa Y satisfactoria Donde ustedes van a poder Ser lo que quieran ser Van a poder hacer Lo que ustedes quieran Y no habrá consecuencias Y así que no le tengan miedo Al más allá Y espérenlo Con mucho Entusiasmo Y placer Antes de finalizar Con el video Quiero invitarlos A suscribirse A mi nuevo canal Llamado Multicontenidos Multicontenidos Es un canal Donde doy mi opinión Hago críticas Y hablo de temas Muy interesantes El link El link de este canal Lo vas a encontrar En un comentario Fijado Te prometo Que te encantará Así que por favor Ve y suscríbete ¡Gracias!